¿Qué tal amigos de Arbis Noticias? Muy buenos días. Nos encontramos con el ciudadano, quien fue el que le toca grabar la situación del accidente en la avenida escénica. El automóvil pesado que se va a impactar con varias unidades. Y lo tenemos aquí en Arbis Noticias para que nos cuente su experiencia al respecto. Vamos a iniciar con su nombre y a qué te dedicas. Hola pues mi nombre es Gomer Gutiérrez, soy repartidor de un negocio de productos alimenticios. Y básicamente pues me tocó el siniestro porque mi ruta de entrega es por esa ruta. Parece que el camión ese que va ahí no lleva frenos. ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! Gomer, la pregunta obligada. ¿Qué te lleva a grabar este video? ¿Fue algo casual o te percatas de que el vehículo se queda sin frenos y por eso decides a grabar? Las circunstancias se dieron un poco antes. Me percaté de la situación que estaba presentando el vehículo. Entonces, anterior a la grabación tomé la decisión de hacer una llamada al número correspondiente de emergencias. El cual pues desgraciadamente no tuve respuesta, pero posteriormente tomé la decisión de grabar para poder tener una evidencia sobre el siniestro. Digo, dada la circunstancia si se necesitaba, pues por eso mismo efectué el proceso. El camión ese no lleva frenos. ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No, no, 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 no! Gomer, en tu video es muy notoria tu desesperación y sobre todo la impotencia al darte cuenta de que era inevitable, en este caso, el accidente. Sí, ahora sí que de las personas que me conocen saben de mi sentir, de mi forma de ser. Y pues obviamente en ese momento no pude dejar de expresarlo, ¿no? Yo soy una persona que siempre se preocupa por todos y lamentablemente al presentir lo que se venía sobre lo que yo estaba presenciando, pues afloraron mis sentimientos y mi reacción en ese momento. Fue por eso que grité de esa manera. Y pues de la noche a la mañana tu video prácticamente se convierte en viral. Los medios me imagino que incluso ya te pueden estar buscando para narrar esta experiencia de vida. Sí, este, pues las redes sociales son buenas para compartir ese tipo de información. Algunos medios locales me han buscado, pero bueno, yo con esto no busco nada más que haber compartido esa experiencia y que todas las personas estén siempre atentas a lo que pueda suceder a su alrededor. Y si pueden compartir o grabar como lo que yo viví, pues sería algo para que todos tomemos nuestras precauciones. No manches, no, 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 no ¿El riesgo que puede llevar para los ciudadanos en este caso? Mira, posiblemente aquí venga algo que nos involucre a todos, ¿no? Posiblemente las autoridades por dejarlos circular, porque pues obviamente en esa zona hay oficiales, entonces eso no es nuevo. En otros estados siempre veo que ese tipo de vehículos llevan alguna protección en la parte de arriba donde llevan su carga y aquí no, siempre vas en tu vehículo recibiendo impactos de ese tipo de materiales en esa zona de la escénica y pues sería un buen momento para tomar cartas en el asunto y que se hicieran respetar los horarios así como las medidas de seguridad para prevenir todas estas situaciones. Gomer, el equipo de Arbis Noticias agradece el tiempo para narrar tu experiencia que se va a llevar a cabo, en este caso se va a repartir a todos los ciudadanos que nos siguen, sobre todo para evitar que esas situaciones se sigan presentando y hablamos afortunadamente de que no pasó a mayores esto y me refiero a que no hubo pérdidas de vidas que lamentar. Entonces el equipo de Arbis agradece la experiencia narrada. Gracias a ustedes también por la oportunidad y esperemos que esto no vuelva a suceder y demos gracias a Dios que no pasó a más el accidente. Uff, no manches se hizo mierda, no manches, uff, no mames, lo agarré en vivo, cabrón. Sáquenla, sáquenla. Sáquenla. Sáquenla.